Buenas noches, esto es Fútbol Picante, la noticia del día, la noticia de la noche es el cese, la rescisión de contrato de Sergio Bueno, técnico de Cruz Azul. Ya no será más el técnico a partir de esta noche, a pesar de que todavía tuvo entrenamiento por la mañana y pláticas y entrevistas con algunos compañeros de ESPN. Pero Sergio Bueno queda fuera, ¿cuáles son los motivos Sergio Bueno para quedar fuera y que la directiva lo margine? Es primero la mala actitud que mantuvo no Sergio Bueno, sino los jugadores en el entorno de Cruz Azul. Ni Belushi apareció, ni Carrizo apareció, mandó a jugar a la juvenil a un jugador importante, Benítez Paraguayo, que venía del Olympia Kosky, va a jugar a la Champions con la ilusión de jugar con el Cruz Azul por la idea de lo que es Cruz Azul. Y todos ellos jugadores importantes extranjeros, algunos llegaron tarde, otros se prepararon tarde, otros se lesionaron, como el Cata Domínguez, como el Maza Rodríguez, jugadores todos ellos importantes. Y Sergio Bueno no tuvo un empalme, no tuvo buena cordialidad con los jugadores que llegaron nuevos a la máquina de Cruz Azul. Es indudable que ahí metió una mano el promotor de siempre, Sergio Bueno trajo a Lucas Silva, el brasileño que siempre jugó, y a otros que no jugaron y fueron marginados. Todo eso fue desgastando el vestidor y el vestidor estaba dividido, dividido por varios bandos, los extranjeros que no jugaban, los que trajo Sergio Bueno, los que eran de Cruz Azul, los viejos de Cruz Azul y el liderazgo del Chaco Jiménez. Todo eso ha dado como resultado 10 puntos en las fechas que ha jugado Cruz Azul hasta ahora. De 30 puntos ha ganado 10 puntos, ha perdido 6 partidos, ha metido solamente 11 goles Cruz Azul y ha recibido 18. Es decimosexto de la tabla general, una pésima campaña, un inicio terrible para Cruz Azul que tratan de componerlo al separar a Sergio Bueno. Bueno, la noticia del día hoy, hoy por la noche es el cese de Sergio Bueno que ha ido a despedirse de sus jugadores. El día de mañana Cruz Azul anunciará el nuevo técnico seguramente porque juega el miércoles en la fecha doble frente al Atlas, recibe al Atlas. Así que comenzamos con esta nota, Sergio Bueno fuera de Cruz Azul, empezamos fútbol picante.